Me voy a buscar Me voy a buscar el otoño Me voy con el viento a cantar Dejo en tus venas mi corazón Estrella que amé en el mar Dejo en tus venas mi corazón Estrella que amé en el mar Decirle a la noche tu nombre Vivir tu ternura mujer Luna que riega la soledad Sus ojos quisiera ver Luna que riega la soledad Sus ojos quisiera ver Será mi dolor guitarra Será mi pecho baguala Ojitos de agua sellada Bajando por la quebrada Con el lucero regresaré Buscando el amanecer Mirar en los trigales la vi Sentir la mañana crecer Jugando con tu pelo andaré Paloma llamándote Paloma llamándote Jugando con tu pelo andaré Paloma llamándote Paloma llamándote Volver en tus venas mi corazón Volver en el tiempo hecho samba Volver como el algo otra vez Cuando el silencio Cuando el silencio me dejé atrás Sombreando el atardecer Cuando el silencio me dejé atrás Sombreando el atardecer Será mi dolor guitarra Será mi dolor guitarra Será mi pecho baguala Ojitos de agua sellada Bajando por la quebrada Con el lucero regresaré Buscando el amanecer